Jesús Lindubrique y María José Campanario hacen un alto en la grabación de la película Torrente 5 para disfrutar de las Navidades en familia y participar en eventos solidarios. Y en esta ocasión han acudido al partido de fútbol benéfico en el Estadio Madrileño del Getafe. El matrimonio, que forma parte del reparto de la próxima creación cinematográfica de Santiago Segura, no quieren desvelar ningún detalle del papel que tendrán en la comedia. ¿Qué tal la faceta de Astor? Me imagino que muy contento con ella, ¿no? María José, preguntarte, ¿qué tal la experiencia que te pudimos ver en unas fotos en el rodaje de Torrente? Sí, gracias. Me imagino que... A ver, pues vamos bien. ¿Ah, sí? Sí. ¿El papel que haces? No puedo contar nada. ¿Para qué? Parece que Jesús Janeiro ha estado tan ocupado en estas fiestas que aún no ha ido a visitar a su hija Andrea, aprovechando su estancia en Madrid. Un buen deseo pedir, por ejemplo, de otra visita a Andrea. Y ya después no hablo con nadie, no hablo con nadie. Por otro lado, María José Campanario, que se muestra recelosa de hablar de su familia en los medios de comunicación, afirma que no comparte la idea de que su madre se siente de nuevo en Sálvame Deluxe. Mis padres son mis padres, se van a ser mis padres siempre, y para mí es un sagrado, como los tuyos supongo que serán para ti. Claro, oye, ¿te ha comentado tu madre que va el viernes al Deluxe otra vez? Sí. ¿Y qué te pedazo? A mí no me parece bien, me gusta. Ella los ama, tenía su contrato firmado. Ya. ¿Es motivo de afrontamiento? No. Bueno, yo respeto lo que hagan los demás, siempre y cuando no se entren en los terrenos donde no se deben de entrar. En terrenos donde yo me he mantenido siempre muy al margen y ya está. Jesús y María José, además, estuvieron acompañados por los recién casados Víctor Janeiro y Beatriz Trapote, que disfrutan de su matrimonio, pero aún no tienen proyectos para aumentar la familia. Así, Jesulín de Ubrique y Víctor Janeiro, dos toreros a los que no se les resiste nada y en este caso se atreven a darle al balón sin complejos y todo por una buena causa.